Me gusta mucho cuando amanece, me recuerda cuando andaba viajando y amanecía y yo estaba adentro de la casa de campaña y lo único que se sentía era el fresquecito así de la mañana cálida, era tan delicioso que hasta respiraba así, se respiraba la humedad de la madrugada que todavía a veces me despertaba muy temprano, se me iba el sueño y me tenía que despertar porque ya había terminado mi sueño, a diferencia de aquí de cuando llegas a la ciudad, no te levantas tan temprano y todo se te hace más pesado porque obvio es una ciudad, carros, casas, concreto y demás, entonces es un poquitito más complicado pero también con eso debemos tener fuerza, con eso tenemos que salir adelante y en mi caso sería dominar los dos mundos y supongo que lo estoy haciendo ahora teniéndoles a ustedes porque sin ustedes no se querían gracias por estar aquí gracias por darme esa oportunidad de haberlos descubierto gracias por hacerme sentir importante y gracias por darme la oportunidad a que me conozcas y a sumergirme de nuevo en los recuerdos tan agradables, tan cálidos Luis Felipe Tobar ese actor me fascina es un actor azazazo viernes a las 10 pm no me lo puedo perder pero bueno es que es un actor mexicano sí, también me gusta María Félix y demás pero pues hay que cambiarlo un poquito y ver no sé y ver no sé un Brad Pitt Leo DiCaprio bueno los actuales no me he puesto tanto al corriente de la televisión y los famosos pero bueno ya, ya me tengo que ir porque se acaba la memoria este suscríbete por favor a mi canal agrégame a favoritos pégame en Twitter también en Facebook digo si no te pasas de lanza o de mala onda pues puedes hacerlo digo este háblale a tus amigos acerca de mí y a ver qué plan haríamos juntos tengo que hacer más dinámicas y para animarte un poquito más al rato me voy a pintar de payaso a ver qué haces bueno yo me voy te quiero cuídate mucho un nuevo beso el beso de Dory que emocionante bueno te quiero mucho hasta luego y es que estoy deteniendo un nuevo beso